hola amigos bienvenido nuevamente al canal yo soy sandy y en el día de hoy quiero compartir con ustedes un vídeo muy diferente e interesante así que asegúrate de suscribirte al canal si eres nuevo para que no te pierdas los vídeos que sacamos durante la semana hoy quiero mostrarte y enseñarte una cartera o bolsa de mano divina que yo sé que a ti te va a encantar así que vamos a comenzar esta es mi segunda cartera de teddy blake viene en esta bella caja blanca con su logo de teddy blake new york viene envuelta en un plástico de burbuja para mayor protección cuando te la envían y después puedes ver una bolsita de tela también tiene el logo de teddy blake donde puedes guardar tu bolsa o tu cartera cuando no la estés usando apenas tú la sacas de la bolsa tú puedes sentir el aroma de piel genuina huele pero exquisito a lujo ya se podrán imaginar esta hermosa cartera de teddy blake se llama kate estampato tiene un pequeño logo en la parte de enfrente que dice teddy blake new york en dorado pero me encanta porque es muy sutil casi no se ve en la parte de adentro trae una bolsita donde tiene el candadito y la llave esto se usa mucho colgarlo en la parte donde se agarra la cartera esta no tiene como un zipper en sí sino que trae como unos brochecitos dos en la parte de adelante y dos en la parte de atrás de cada lado esta es en verdad una bolsa de diseñador del sueño porque está hecha por un grupo de diseñadores italianos de marcas muy reconocidas teddy blake crea bolsas de diseñador para cada estilo y ocasión pero lo que me gusta es que tú la puedes usar de manera formal semi formal e informal sus diseñadores trabajan diariamente para crear nuevos y únicos diseños eso sí tratando de mantener el precio a nivel disponible para todos la compañía teddy blake usa lujosas pieles italianas de las más finas peleterías teñidos y tratamientos y han pasado por un test de tiempo de mantenimiento a un look más fino la verdad que los diseñadores y las personas que hacen estas carteras convierten esas pieles en un arte porque se aseguran que cada pieza que hacen sea de alta calidad en elaboración que tengan atención en cada detalle que tengan la imagen del diseño la forma y la durabilidad también ahí en la bolsita trae una tirita y me encanta porque no está tan gruesa no está tan delgadita la cual tú puedes alargar o acortar dependiendo que tan corta o larga tú lo quieres con teddy blake puedes disfrutar de una bolsa de lujo a un precio muy razonable tienen en diferentes colores esta es blue jean está rojo oscuro que es como un vino tinto negra y un brown como un café mostaza cuánto creen ustedes que cuesta esta bolsa de piel genuina y de diseñador mil dos mil tres mil bueno amigos aquí les cuento que está en los bajos 400 y dependiendo también del tamaño porque hay más económicas esta es de 15 pulgadas se llama kate estampato pero hay de 12 pulgadas y de 9 pulgadas recuerden que teddy blake en esta temporada está teniendo un increíble descuento así que yo les dejo en la cajita de descripción el enlace directo para que tú vayas a visitar su página de todas maneras también te voy a dejar aquí un código para que te ahorres 30 dólares de descuento te ve sandy y percho blogs 20 como se llama mi otro canal que por cierto vayan a visitarme en mi otro canal que comparto cositas más personales con todos ustedes así que no se te olvide te ve sandy y percho blogs 20 para que te ahorres 30 dólares en la compra de una cartera genuina de piel y de diseñador y también recuerden pasar a visitarme en la página mía de instagram sabis andy guión bajo 1 estoy súper encantada con mi segunda cartera de teddy blake voy a buscar la otra rápidamente para que ustedes vean porque la otra la tengo desde el 2019 y la amo solo la uso así como para ocasiones especiales y la guardo así muy bien déjame yo se las voy a enseñar aquí está esta carterita preciosa está haciendo más pequeñita de 9 pulgadas esta se llama haba vienen con esta piel color gris en cafecito en negro en verde y también tienen otro tipo de piel diferente como de cocodrilo me encantan estas carteritas así como ya saben como la del doctor chapatín así pequeñitas me gustan pero esta me encantó este tamaño más grandecito para poder llevar mi cámara ya saben que siempre estoy grabando en los lugares o de viaje que llevo yo tanta cosita ya saben con el cepillo que pone uno tanta cosa aquí entonces me gustó esta también grandecita pero vayan y visiten la página porque tienen una variedad de carteras únicas bonitas y no te vas a gastar los miles y los dos miles de dólares que he escuchado que las mujeres invierten mucho en bolsas y estas son de las carteras de diseñador más económicas bonitas de piel genuina y sobre todo de diseñador así es amigos bendiciones a todos espero que les haya gustado el vídeo un poco diferente así que las mujeres vayan y visiten y los esposos también este es un lindo regalo para un cumpleaños para navidad para una ocasión especial bendiciones a todos nos vemos en un siguiente vídeo es